Despedimos el 2022. LinkedIn Pro Activo 1111. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al último episodio de este podcast. Lunes 26 de diciembre del 2022. Bueno, les tengo grandes noticias. Noticias en realidad que debemos tomar o son decisiones que debemos tomar cuando estamos en constante medición y aprendizaje. Y bueno, este es el último episodio del podcast del 2022. Estoy segura que no va a ser el último, pero sí vamos a reinventarnos para el 2023. No tengo fecha exacta cuando vamos a arrancar el nuevo episodio en el año 2023, porque hemos hecho bastantes experimentos, hemos hecho bastantes cambios. Desde octubre mismo de este año hicimos un giro del nombre, que de hecho a lo largo de más de tres años que se creó el podcast con una visión completamente diferente, ha ido mutando, ha ido cambiando. Y esto es normal, ¿no? Porque es parte del proceso de cambio de como seres humanos, como empresas. Claro, empezó, de hecho, les invito a que escuchen parte de los primeros episodios que son, wow, que cuando lo creé fue con mucha energía, con mucha vibra, con mucha ilusión, ¿no? Pero de apoyar a un nicho muy diferente al que estamos apoyando el día de hoy, ¿no? Entonces, el último cambio que hubo dentro del podcast fue, pues, el enfocarse, incluso el nombre, a LinkedIn Proactivo. Es decir, aquí vas a encontrar todo lo que tenga que ver con marketing, con ventas, con negociación, ¿no es cierto?, para profesionales y empresas que están en ambientes B2B. Entonces, y esto todo a través de potenciar y mejorar y visibilizarse a través del canal de LinkedIn, ¿no? Entonces, este cambio, pues, ha sido muy interesante. Hemos tenido buen feedback. A la gente le gusta el contenido, pero yo les soy sincera y parte de la honestidad de estar aquí es que no he podido conseguir el aumento de escuchas que estamos buscando. Entonces, es muy inestable. Hay días que se escucha muy bien, hay otros días que no. Entonces, estamos haciendo una investigación de qué es lo que está pasando. Adicional que les he de comentar que estamos en este proceso de lanzamiento y la creación de la Academia Desarrolla Pro, en la cual, pues, estamos, vamos a lanzar algunos cursos. Y el año que se viene, en el 2023, va a ser de eso, ¿no?, de ir investigando, de ir creando nuevos materiales educativos para ayudar a todos los profesionales que hay mucha gente que esté interesada. Pero, en todo caso, los retos, los desafíos, el afrontarte a cosas diferentes ha hecho que reestructuremos incluso nuestro Model Business Campa. Fue uno de los episodios que sacamos donde tienes que reorientar las actividades prioritarias que tienes dentro de tu negocio, cuáles son los recursos y todo. Y dentro de esto está volver a hacer una reingeniería del podcast para poder llegar. Nuestro objetivo principal con el podcast es llegar a más profesionales con contenido gratuito de alto valor para que la gente, mientras escucha, mientras está haciendo cualquier otra actividad, pueda irse nutriendo de buenas prácticas, buenas metodologías, buenas novedades dentro de LinkedIn y más, ¿no? Entonces, estamos haciendo esta, vamos a hacer cambios, ¿no es cierto? Vamos a validar qué está pasando y te pongo del otro lado. Si tú estás ahí, al otro lado has escuchado el podcast, cuéntame, escríbeme, tienes cateman.com slash podcast. Tienes un formulario en el cual me puedes dejar más información sobre qué te gustaría cambiar, qué no te gusta tanto, qué otros temas quisieras que hagas, con qué frecuencia, ¿no es cierto? Toda esta información es importante para nosotros para tomar decisiones, ¿no? Entonces, como te decía, este año 2022 ha sido un año súper retador, ha sido un año en el cual hemos ido creciendo y me pareció muchísimo propia esa palabra del progreso, ¿no? Hemos ido progresando, hemos hecho cosas muy importantes, hemos invertido bastante en nuestras formaciones propias, en nuestro conocimiento, también en herramientas, en identificar nuevas formas, ¿no es cierto? De llegar a más personas ha sido un reto increíble. Yo desde aquí le doy un gran gracias a todo mi equipo porque ha estado ahí para apoyarme en este proceso. Y el 2023 se viene con grandes vibras, con grandes energías, con ganas de seguir en este proceso de aprendizaje, de crecimiento. Y dentro de esto, claro, está seguir consolidándonos como un referente para todos aquellos profesionales que vengan a nosotros, el potencial de poderles ayudar para pulir ese canal de comunicación que es LinkedIn, que te permita hacer negocios. Así que con esto me despido deseándoles que tengan un excelente 2022, que puedan concretar todos los sueños, los éxitos, y que pues veamos cuándo podemos arrancar el 2023. Así que desde ya les mando un fuerte abrazo, todas las bendiciones, y que este 2023 que venga con toda la fuerza, con todas las ganas de seguir en constante crecimiento. ¡Gracias!